La estrategia de implementación. Nosotros creemos que hay una gran oportunidad para una nueva región económica, son 70 millones de personas que se pueden constituir en un gran mercado, y aquí yo les muestro que México puede hacerlo mejor, puede comprarle más a Centroamérica, debe comprarle más a Centroamérica, y por lo tanto el desafío ahora es cómo logramos tener instrumentos flexibles para este financiamiento. Entonces, estamos nosotros en el diseño ya final, ¿verdad?, para entregárselo a los gobiernos, porque en el fondo nosotros, Cepal hizo el diseño, etc., pero los operadores serán otros, y reforzar la arquitectura de financiamiento, lo que nos falta es el sector privado.